la decisión unilateral de parte del ministro de educación doctora hernández de imponer un 8% de aumento salarial cuando se está en medio de una negociación que dicho sea de paso llamó el pasado viernes a diálogo otra vez para para querer para plantear lo mismo y se supone que cuando se está negociando ambas partes tienen que llevar nuevas propuestas a ser flexible de ambas partes y vemos que el ministro de educación de manera arrogante pedante se quiere imponer ante todo estamos prácticamente en una dictadura a nivel del ministerio de educación y eso es peligroso cuando se acosa cuando se ataca al magisterio en un país hay que revisarse porque entonces las cosas no marchan bien cuando somos los forjadores cuando los profesores somos forjadores de otras carreras forjadores del futuro que son esos jóvenes estudiantes que que están ahí que dependen de nosotros para la educación desde el 2021 se ha venido negociando en mesas por una serie de reivindicaciones no se ha cumplido con el acuerdo porque ahora en mayo porque el propio presidente y el ministro pidieron que sea en abril y era para burlarse de nuestra clase magisterial nosotros nos sentimos cada vez más acosado de parte de este ministro de las autoridades del ministerio de educación por lo que creemos que esta imposición es una provocación y lo que hace es con esto como dice largo popular es cuquear las avispas y que nosotros todos los maestros nos unifiquemos en torno al adp darle más fortaleza al adp y estamos a la espera de la decisión de nuestro comité ejecutivo nacional para arreciar la lucha por lo pronto este lunes a nivel del cibao nosotros asumiremos el compromiso que tenemos con nuestro sindicato para hacer movilizaciones en cada municipio en nuestro caso en el municipio de cayetano germosén llamo a todos los profesores a todos los docentes jubilados activos de la sesional de cayetano germosén a apoyar esta actividad de protesta el próximo lunes dios mediante en el parque de cayetano germosén